Amigos, gran partida, con Pollo Monan Company, los macacos mexicanos, los chingones, los chingados, los chingadores, el hechicero, sin gorra, tenemos a Pancho Villa, sin gorra, junto con Pollo Mon, yo me voy a buscar un mono de Artiga, tenemos a Zapatá, tenemos a María, Cobilargos eso, lo dijimos, grandes personajes de la revolución mexicana, anda haciendo el testamento, vos por qué? Sí, haciendo el testamento por qué te. Ojo Wizard, eh? Mirá, todo está estudiado esto, no, son las ideas teóricas de Wizard, bueno, tenés una que, esa es buena, es buena, Esta noche, pegáselo, 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 solamente para sacarle el enroche, nada más, nada más que para eso, Qué poco ambiciosos que soy, y bueno, pero eso sirve, eso sirve, eso sirve, Luther, no se ni como va ver comías, nada más que para acá, 1ine 08, 1ine 08, 2ine 08, 2ine 08, 3ine 08, 2ine 08, 3in 08, 4 si, no, no está, no está, ufff! al ciego. Ciego y sin vista. Bueno, vamos a guisar. El cieguito chenique. Obligando. Sí, sí. ¿Qué dudas te cabe? Pero me sacó el roque. Pero usted da jaque. Eso es importante. Me sacó el roque. Y es importante. Es importante. Aunque se parezca mentira. Y acá ganaste un peón. No, recuperé. ¿No lo vamos? ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora sí. Bueno, ¿ves? Acá mal no estás ahora. No, está mal. Eso se va también. Y empezaba. A luchar por la tabla. A dos pasos. ¿Te has luchado? Sí. Vendete con uñas y dientes. Bueno, y acá no pasa nadie. Y para vender pan. Y osito para adelante. Tranquilo, lomito. Puede ser, ¿eh? Sí. Y osito para adelante. Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Pasado, pasado. Puede ser, puede ser. Y osito pasado no es mala. No es pasado porque... Bueno, no es pasado, pero... Bueno, vamos, para hoy, chico. Vamos, vamos, vamos. Para hoy, para hoy. Para hoy, para hoy. ¿Qué pasa? Ah... Mi bola con eso. Le doy hack. Mi bola. Y esa jugada, chico. ¿Tú no le diste peón por peón hack, chico? ¿Qué pasaba? Sí, peón por peón hack, sí. ¿Qué pasaba con peón hack? Peón por peón hack era mortal. Comía de rey, ángel, comía de rey. No entiendo. ¿Dónde está la mortalidad de la jugada? Tenés una buena. Sí. Con esos dos peones. Pensá la que tenés una buena. Bueno, y acá hay que jugar la buena. Esa, esa parece la buena. Y acá, como dicen lomos, tú ya sabes, ¿no? Tenés una buena, lomo. ¿Cuánto? ¿Chove? No, mi amor, como... Bueno. Y este, para arriba, este, para arriba. ¿Se va o no? Se baja una porca gorda. Se puede, se puede. Se va, sí. ¿Puede? Y acá podés luchar como una bestia, ¿no? Bestia. Como una bestia, ¿no? Bestia humanitud. Ojo. Sí, come. Ojo. Ojo, que hasta los peones te los tiras. ¿Para qué hiciste? Bueno, está bien. Está bien, está bien, está bien. Tiene cosas. Ojo estilo y narración. Agarra la diagonal y huye. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo que fue una buena partida esta. Esa es buena. Bueno, con esa y un bizcocho, quedó la silla vacía, ¿eh? Ganó el monstruo acá. Bien ganado ese final, monstruo. Bien monstruo. ¿Por qué qué?